Muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Seto en un nuevo vídeo y como podéis ver, de vuelta en Age of Empires 2 Definitive Edition para continuar haciendo cositas y en el caso particular de hoy, para continuar haciendo campañas. Y vosotros os diréis, ¿qué campaña, Seto? Si ya has terminado todas las campañas, ya están todas las campañas en el canal. Pues amigos míos, hoy, como estáis viendo en el título, comenzamos una campaña hecha por fans, comenzamos uno de los mods más populares para este Age of Empires 2, que no es otro que la campaña de Miguel López de Legazpi. Así que bueno, setos, bienvenidos y antes de comenzar, antes de contaros más, daros la bienvenida, como siempre, al canal. Muchísimas gracias por que estés en el canal otro día más, de verdad, muchísimas gracias por estar al otro día de las pantallas. Agradece vuestra ayuda y vuestra compañía en cada vídeo, en cada serie, en cada directo. Y bueno, antes de meternos en lo que es el mod en particular, lo que cuenta y a dónde nos va a llevar, me gustaría hacerles un brevísimo tutorial de cómo se instalan y cómo se ven los mods que hay para Stage of Empires 2 Definitive Edition. Hay varias versiones de Stage of Empires 2, como sabéis, está la de Steam y está la de Xbox, está la de la plataforma de Microsoft. Yo lo tengo en Steam, ¿de acuerdo? Y en Steam tan sencillo como venir aquí, darle a mods, me imagino que en la plataforma de Xbox y en el Game Pass será exactamente igual. Te vas aquí a mods, te sale el gestor de mods, toda esta pantalla, ¿vale? Tienes mods instalados, buscar mods y mis mods, ¿de acuerdo? Mis mods se refiere a los que tú creas, mods instalados, los que has instalado, evidentemente, y buscar mods, pues buscar mods nuevos, ¿vale? Aquí tienes millones de cosas para instalar, ¿vale? Podéis instalar de todo y echar un ojo a un montón de cosas, mods de datos, gráficos, películas, campañas, IA, escenarios, sonidos, habla, burlas, hay de todo, ¿vale? Lo que nos interesa hoy, campañas, ¿vale? Y hay un mogollón de mapas, mogollón de cosas interesantes aquí y vamos a hacer algunas, ¿vale? Estos días en el canal, no sé, según vayan saliendo cosas y que me parezcan interesantes, las iré trayendo porque me apetece, de verdad, darle vida sobre todo a este aspecto de la comunidad ya que yo no soy nada bueno jugando a este juego y nada bueno a la hora del gameplay en sí. Sí que me apetece pues traeros todo este contenido y darle vida a la comunidad porque, oye, es algo bonito, ¿no? El que la comunidad tantos años después siga dándole caña a un juego como Age of Empires 2. Entonces, bueno, hay campañas aquí interesantísimas. Tenéis el Asedio de Belgrado del año 1457, la campaña que vamos a jugar de Miguel López de Legazpi, que es del año 1578, ¿vale? A Yarny to the West, tenéis un montón de cosas, ¿eh? City of Peace, tenéis un montón de cosas. Mira, es el Francis Drake contra los españoles, el Haiku de los Ronin, que este lo vamos a jugar seguramente, es una campaña con los japoneses, con los Ronin, los samuráis sin señor y tal. Tenéis la restauración bizantina con los conmeno, en fin, hay mil cosas, Ricardo Corazón de León, hay una de la Horda Dorada que también la jugaremos, el Ascenso de Tamerlán, viene una campaña de los Tres Reinos con Chao Chao, hay mil cosas, chicos, mil cosas. Así que recomendadísimo que entréis por aquí y le echéis un vistazo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a suscribirnos a Perán Castilla, que es básicamente la campaña de Miguel López de Legazpi, y como veis aquí, pues está en inglés o en español, ¿vale? Esta es una de las... no todas se pueden jugar en español, porque evidentemente no todos los que crean los mods o son de habla hispana o traducen los mods. Entonces, pues es lógico que muchos estén en inglés simplemente, o ni siquiera estén en inglés, ¿vale? Este tenemos la suerte de tenerlo incluso en castellano, ¿vale? En español. Así que, bueno, a mediados del siglo XVI, una expedición española parte desde el Nuevo Mundo hacia el sudeste asiático. ¡Ojo! Es decir, desde lo que es la colonia española en América, marchan hacia el océano Pacífico, ¿no? Hacia el sudeste asiático, con la intención de abrir nuevas rutas comerciales que dieran acceso al comercio de las especias. Estas rutas estaban entonces dominadas por pueblos musulmanes, especialmente el poderoso sultanato de Brunei. Diriges la expedición musul... española, perdón, comandada por Miguel López de Legazpi. Aunque tu deber es entablar relaciones diplomáticas con los pueblos del Lejano Oriente, será inevitable una larga y sangrienta batalla por el control de los mares del Pacífico. ¿Serás capaz de derrotar a la poderosa flota de Brunei y someter al sultán? Pues ya veremos. Vamos a suscribirnos. Vamos a ver lo que tarda esto en instalarse, porque puede ser que tarde un poquito. Así que, en fin, igual hago un corte y todo en el vídeo. Bueno, chicos, pues cuando lo tienes ya instalado, lo tienes descargado, vienes aquí a las campañas, a las clásicas. Tienes un botón aquí al que darle, que es campañas personalizadas, ¿de acuerdo? Y aquí abajo, ¿vale? Te salen las que tienes, ¿vale? A nosotros nos sale esta y la otra del Haiku del Ronin, que también he instalado ya. ¿Vale? Entonces vamos a poner la de Miguel López de Legazpi, que sale solo en inglés. Aparentemente, no sé por qué, me ponen que... Tendría una versión en castellano, puede ser, pero igual sería para el HD, ¿de acuerdo? No para el Definitive Edition, así que puede ser que solo lo podamos ver en inglés. Pero bueno, sea como sea, me imagino que casi todos comprenderéis más o menos el inglés. Y si no, pues yo os iré contando un poquito lo que pasa, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle un poquito de caña. Guerra en Castilla, me imagino que será la misión. Vamos a jugar en estándar, como siempre, y vamos a darle caña. Vamos a ver qué tal. Hace muchos años que no juego ningún mapa creado por la comunidad ni nada, así que vamos a ver qué tal. No os esperéis que sean con la misma profundidad o con la misma... No sé cómo decirlo. Sí, con la misma profundidad, esa es la palabra, que los mapas y las campañas oficiales de Age of Empires, ¿de acuerdo? Porque, por supuestísimo, muchos no lo tienen, ¿de acuerdo? Es así. Despedición española al lejano este, el año 1565. Vale, tenemos un héroe aquí que será Legazpi. Vale. Miguel López de Legazpi debe sobrevivir. La maravilla de Cebu no debe ser destruida. Objetivo, convierte en la maravilla de Cebu. Tienes que evitar que tu único monje muera antes de convertir la maravilla de Cebu. Si exploras el mapa encontrarás aliados esenciales para la victoria. Pero ten cuidado con los peligros del mar. Puede ser que encuentres algunos tesoros. Las batallas navales pueden ser bastante difíciles. Conseguir una flota poderosa. Madre mía, barquitos, tío. Deberías buscar conseguir una flota poderosa de barcos lo más pronto posible. Pero bueno, cuando pone Fleet ya no tienes que poner luego ships, porque ya se entiende que una flota es de barcos. No puede ser de... Bueno, puede ser de, yo que sé, de caravanas, tío. Pero normalmente es de barcos. Hay un pequeño espacio para construir. Busca por nuevas islas para colonizar. Especialmente en Sumatra, que está llena de recursos. Si derrotas rápidamente al reino de Tondo, en la isla de Luzón podrás quedarte con sus recursos. Brunei no puede reconstruir sus puertos y sus casas. Solo si construyes un castillo podrás avanzar a la edad imperial. Estás limitado a una población de 150. Vale. Uf, aquí es largo esto. Con Miguel López del Gazpi controlas a la expedición española, en naranja, al lejano este. Con el objetivo de establecer relaciones diplomáticas y nuevas rutas comerciales a través de la región. El sultanato de Brunei, en amarillo, es la fuerza dominante en estas islas, en estas tierras. Con su poderosa flota controla las costas de Borneo y de Célebes. El sultán Saiful Riyal reside en el castillo en la capital, Cotabatú, fieramente protegida por elefantes de guerra y por arambáis, entre otras tropas. Debería ser interesante organizar una entrevista con él. Manila, en púrpura, es un estado leal a Brunei, asentada en la isla de Mindanao. En la ciudad de Cebu han erigido un monumento sagrado con gran influencia en la población, lo que tenemos que convertir. El reino de Tondo, en rojo, ocupa la isla de Luzán, en el archipiélago de las Filipinas. Tiene una flota modesta y de barcos de fuego, es decir, de... no me viene el mismo el nombre, tío, de... brulotes. Y de barcos de depolición que podrían atacar nuestra flota. La isla tiene importantes reservas minerales y podría ser una buena idea de derrotar lo antes posible. Yolo, en verde, es el otro sultanato de Borneo más modesto y mantiene relaciones tensas con Brunei. Sus elefantes de batalla y sus arambáis no podrían ser rival para Brunei. En el norte del mapa hay un puesto comercial chino, en color... me imagino que cian. Sí, es en cian. Y al oeste está la gente malaca, en Indochina. Sus intenciones parecen amigables con nosotros y quizás deberían dar acceso a los españoles en intercambio por ciertos favores. El archipiélago está infestado con piratas en gris, quien atacará sin cesar los barcos españoles. No puedes destruir sus muelles. Pero si encuentras alguna manera de cortar sus suministros, no serán capaces de mantener la flota con más barcos de guerra. Vale, lo primero, vamos a hacer un guardado, que vamos a llamar Legazpi. Vale, y somos neutrales con el reino de Manila y con el sultanato de Yol, enemigos de Tondo. Aliados de Brunei, enemigos de los piratas y neutrales con Malaga y con los mercaderes chimos. Vale, vamos a venir aquí a la maravilla de esta gente, que parece ser nuestra prioridad. Igual me estoy pasando de listo, viniendo aquí. Igual me estoy pasando muy de listo. ¡Sí, Santiago! Vale, ¿y si convertimos la maravilla? No, 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 no la destruyáis. Hay que convertirla, my man. ¿Seremos capaces de hacerlo, amigos? ¿Vosotros qué creéis? Es esta la maravilla, entiendo. Sí. Si la convertimos, ¿qué pasa? Tarda, eso va a empezar. Año 1571. A ver, quiero leer esto despacio para no equivocarme a la hora de trasladároslo. Los malayos. Hemos entendido que la verdadera fe es la que nos traes desde el otro lado del mar. Pues usa la ciudad de Manila como base de operaciones. Nos dan algunos recursos y Manila se convierte en nuestra base. Vale, nos dan... Sí, sí, es una pequeña isla. Un recluta con carambit que habla en castellano. ¡Resto! ¡Voy! ¡Degrado! Vale, búfalos de agua y movida. Vale. Lo que no tenemos son... Vale, tenemos algunos barcos. No tenemos aldeanos. Vamos a tener que esperar para sacarlos porque estamos a tope de población. Por cierto, ¿cómo brilla el mapa, eh? Al ser las islas del Pacífico, el agua, este color azul claro, tío. ¿Cómo brilla, tío? Hace daño hasta los ojos. Vale, pues tenemos ya una base. Eso está fantástico. Y ahora nuestro objetivo es... Francisco de Sande debe sobrevivir. La maravilla de Cebu no debe ser destruida. Francisco de Sande. Es nuestro héroe. Degrado, plazme. Plazme, degrado. Vale. Manda dos misioneros al castillo de Cotabatú para una entrevista con el sultán Seiful Riyad. Tienes diez minutos. Vale, ¿nos han dicho algo? No. Brunei es aliado, ¿verdad? Brunei es aliado, amigos. Necesitamos un... Un templo, ¿no? Porque hay que construir un... Claro. Necesitaremos un templo, entonces... Hay que deshacerse de algunos... Arqueros. Para poder sacar a esos misioneros. Si no, 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 vamos a poder sacar. Y bueno, ya que sacamos a los aldeanos, vamos a poder sacar casas. Y... Sobrado. Mira, el centro comercial pone Manila en grande. Manila. Vale, ahí tenemos a nuestra aldea. Una iglesia. ¿Qué pasa? ¿No puedo construir aquí? Poco sitio para construir, ¿eh? Servidora. Poco sitio, ¿eh? Para construir. Construir. Súper poco, por no decir... Algo más. Hay algún sitio donde puedes poner más cosas y tal, pero no os creéis que está la cosa... Excavar. Mandé. Mandé. Vale. Misioneros. Te voy a tener cuidado, tío, porque los... Estos escenarios suelen ser bastante puñeteros. ¿Sabes? Los que los hacen... O los hacen un poco... Con un poco de fe y tal, para que la gente sufra relativamente poco, o los hacen con muy mala leche. Que suelen ser los segundos, ¿sabéis? Suelen hacerlo con bastante mala leche y suelen ser escenarios un poco jodidillos. Entonces vamos a tener cuidadín. Mira, ya vienen. Vienen con fuego, vienen con hachas. Podemos construir un castillo, también os digo, ¿eh? Porque no sé si esto va a ser siempre la base de operaciones o no. No lo tengo nada claro. Bueno, y un castillo. Claro, construir un castillo aquí y no hay sitio, tío. ¿Qué sitio? Si es que no hay. Presto. Piqueros pesados. Vale, deberíamos explorar, ¿eh? O sea, sería interesante que exploráramos. Otras islas. No caben más en ese barco. Vamos a meterlos en el otro transporte. Y bueno, chicos. Vosotros creíais que Age of Empires 2 iba a terminar. Pero parece ser que sigue quedando espacio aquí para algunas cositas más en el canal. No, es que simplemente, pues, me apetecía jugar todo esto también. Porque no suelo jugarlo, los mods y este tipo de cosas. Y puede haber cosas interesantes. Entonces, oye, pues, por traer algunas campañas extra y estas cosas, pues está genial. Además, le doy vida a la comunidad, ¿sabéis? Porque no siempre... Yo no puedo hacer juegos de, yo qué sé, de super partidas super guays y ese tipo de cosas que hace la gente. Entonces, sí puedo contaros cosas de historia y eso, pues, se me da mejor. Entonces, pues, fantástico. Vale, el sultanato de Yolo. Por supuesto, esta gente son neutrales con nosotros. No están muy enfadados de momento. De momento, ya veremos luego. A esta gente nos han dicho, si les partís la cabeza, ¿no? No. Eran otros los que nos han dicho, si les partís la cabeza... El reino de Tondo era. Que son estos que están aquí. Que nos han dicho, si les partís la cabeza, cuanto antes, mejor que mejor. Y eso vamos a hacer, ¿eh? Pero bueno, lo primero es llegar aquí a Brunei. Es que nos quedan tres minutos para llevar aquí a los misioneros, ¿eh? No crees que estamos más... Sobrados de tiempo. Vamos a desembarcar aquí. Y me imagino que nos dejará llegar. Quiero construir el castillo, pero no hay sitio. No hay sitio, no hay sitio, ven. Es que no hay sitio. No sé qué tal hemos estos árboles y tal, no va a haber sitio. A ver, a ver, por favor, no os peguéis por llegar. Ya sé que todos tenéis muchas ganas. El héroe no, que tiene que sobrevivir. Ya están llegando. Los ha mandado con un conquistador. Igual no debería. Nuestra gente tiene diferentes religiones. No puedo permitir que la cristiandad se expanda por el sudeste asiático. Vale. Nos ha costado mucho mantener nuestras rutas comerciales. No vamos a compartir nuestra riqueza. Vale. Vale. Pues hay que marcharse. Hay que marcharse porque esta gente está muy enfadada con nosotros. Y quiere que nos vayamos. Y me imagino que nos declararán la guerra. Y habrá que derrotarles. Vale, ya. Penjirán Serilela. Mi hermano Saif Rijal ha usurpado mi derecho al trono. A ver, es que estoy a varias cosas y... Mi derecho al trono. Si me restauras como sultán, te ayudaré a llegar a la capital. Esto nos lo mandan desde aquí, ¿no? Creo que sí. Vale, pues... ¡Guerra! ¡Santiago! Vale, el sultanato de Yolo se ha convertido en tu aliado. Y nosotros te vamos a poner de aliado, amigo. Vale. Fantástico, compañero. A esta gente le tenemos que dar caña. Ahora, después, ¿eh? Es que no vamos a tener sitio para ponerlo, tío. Si quito el monasterio... ¿Quito estas cabañas? ¿Creéis que habrá sitio ahí para poner un castillo? ¡Sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eso es otra cosa, amigos. Porque ahora voy a traer yo conquistadores aquí... Y a ver qué hace el reino de tondo. ¿Sabéis? A ver qué hacen... Contra los conquistadores. Nada. Ya os lo digo yo lo que van a hacer. Nada. Oye, ¿qué pasa? No tengo para poner ruta comercial, tío. Quiero poner una ruta comercial, pero no me dejo. No tengo... Purcas mercantes. Vale, al norte están los comerciantes chinos con los que podríamos establecer una ruta. Estaría guay. Dispara a ratos, tío, la torre fortificada. Por alguna razón que desconozco. Vale, construirme el castillo. Y vamos a sacar... Bueno, chicos, pues os cuento. Después de una paradiña, una parada técnica, para enterarme de cómo va toda esta movida. Y de reiniciar la partida y demás, un poco para aclararme las ideas en cuanto a la misión. Tenemos, tenemos varias cosas que hacer, ¿vale? Y ya me aclaro un poco con los objetivos y no juego un poco trastabillado, ¿vale? Tenemos que destruir el castillo de Cotabatú, ¿vale? Y no tenemos que matar al sultán de Brunei. Esto es importante, ¿vale? Así que habrá que hacer un guardado cuando vayamos a saltar. Los mercaderes chinos, ¿vale? He ido a hablar con ellos y mandado un barco pesquero para hablar con ellos. Solo puedes hablar con ellos una vez ha pasado la movida de Brunei. Antes no, porque te atacan. Tienes que darles mil de madera, que está complicado, y derrotar al reino de Tondo. Entonces voy a atacar al reino de Tondo con todo desde el principio para quitárnoslo de encima lo antes posible. Les pagamos mil de madera a los chinos y los chinos han prometido darnos barcos de asedio, ¿vale? Barcos tochos, nos ha dicho. Y si destruyes el monumento de Brunei en la isla de Célebes, que es esta que está aquí al lado, ¿vale? Los dioses del océano pacífico mandarán terribles tormentas a Borneo. ¿Eso cómo se puede hacer? Eso se puede hacer con... Bueno, se puede desembarcar tropas aquí, pero hay cuatro torres. Y lo más lógico, lo más lógico de todo, amigos, sería tirarlo a base de... Lo diré. A base de galones artillados, ¿vale? Entonces, bueno, voy a desembarcar aquí. Con todo. Vamos a intentar tirar las torres y estas cosas antes posible. Vale, matamos a los aldeanos, a muchos de ellos. Fantástico. Vamos a tirar el centro potuano, tío. Tirarlo ya. Hay que tirarlo ya. Es que si lo tiramos desde muy prontito es una cosa que nos quitamos y es que lo necesitamos con creces. Voy a comerme todos los recursos de aquí para irme lo más rápido posible. Y deberíamos buscar también a Malaka, ¿vale? Para que nos dé también alguna misión o alguna manera de poder buscar aliados. Bueno, seguramente sea bastante relevante también, ¿eh? Este centro urbano, tío, lo que pasa es que es demasiado duro para las tropas que traes en un principio y te la lía bastante gordo. Pierdes a muchísimas unidades con la tontería aquí. Mira, ahí está. Matado a los aldeanos. A convertirlos. Ojalá. Si convertimos a algún aldeano... Como el que acaba... Ah, lo hemos convertido. Lo han matado a los conquistadores, tío. Madre. Qué vasto, ¿no? Eso que acaba de pasar ahí es... Uf. Muy loco el tema. Luego no se rinden fácil esta gente, tío. Que si se rindieran al tirarles el centro urbano, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Pero no lo hacen. No es una rendición fácil. El sultanato de Yolo nos hace ahora un poco de barrera. Y nos da algo de tiempo. Para... He construido el castillo aquí, como podéis ver, en medio de la isla. Nos da algo de tiempo el sultanato de Yolo para defendernos de Brunei. Vale. Me gustaría pasar a Imperial, amigos. Porque al pasar a Imperial tenemos los galeones artillados. Y son brutales los españoles. Y los necesitamos, ¿eh? Porque con ellos vamos a poder hacer grandes cosas. Como asaltar esto. Y digo, bueno, otra bucos. Pero bueno, en general... Maquinaria asedio potente. Vale. Habrá que tirar, me imagino, que los edificios... Los puertos... Cuarteles... Me imagino que los puertos serán bastante relevantes. Así que vamos a intentar tirarlos del mercado. Y en cuanto podamos, tío... Hay que hacer lo de... Hay que hacer lo de... Lo de Imperial, ¿eh? Hostia, conviértelo, conviértelo. No hay huevo. Que lo convertirá y todo. Conviértelo. Fiera. Mastodonte, conviértelo. Toma. Toma. Muy bestia, amigo mío. Porque ahora vamos a sacar aquí galeotas. Y nos cargamos estas torres. Necesito que se rinda, tío. El reino de Tondo. Le doy... Le pago a los chinos. Los chinos nos dan ciertos barcos para defendernos mejor después. Y nosotros podemos ahorrar mucho recurso para pasar a Imperial. Para sacar galiones artillados. Para atacar la maravilla de Brunei. ¿Vale? Al atacar la maravilla de Brunei, se desatan grandes tormentas y tal. Y me imagino que al completar ese objetivo, ganaremos un montón de tiempo y demás. Me imagino que vendrá bien. Estos no se rinden, tío. Son unos ruines, tío. Que ya veis lo que les quedan. Cuatro edificios, tío. No se rinden, tío. Ahora hay que tirarles hasta el último edificio. Hasta el último, ¿eh? Es que me lo huelo. Es que lo huelo, tío. Vale, el tema de buscar a Malaka debería ser importante también. Deberíamos hacerlo. Vale, vamos por aquí. Es que aquí hay una gran zona del mapa que tenemos sin explorar. Y no sé por qué me da que van a estar por ahí. ¿Dónde nos han dicho? En el oeste. O sea, aquí. Por aquí. Vale. Pues ahora iremos para allá. Porque probablemente nos den otra misión como la de los chinos que pueda ser muy importante para que la misión vaya bien. Ya nos ha dicho de todas maneras el de la misión en que las instrucciones, en plan, vas a necesitar hacer los objetivos. Así que vamos a intentar hacerle caso. Oye, ¿y estos que no se rinden? ¿Qué opináis de ellos? Es que... Es gravísimo. Esto es gravísimo. Que no os rindáis. Rendíos, hombre. Rendíos. Sí, total. Es que os queda una torre en llamas. Dos cuarteles. Es que os queda una torre en llamas. Es que os queda una torre en llamas. ¡Escabar! Ese oro hay que sacarlo. Quiero ahorrar los recursos para pasar de edad. 800 de oro, tío. Al no poner aquí un campamento minero, estamos tardando más. Construir. Servidor, voy. Escavar. Venga. Presto. Escavar. 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 Voy a tirar esta cabaña. Mande. Escavar. Sí. Servidor. Escavar. Ojo, que vienen con transportes. Hostia. ¿Aquí qué hay? Mucha selva, ¿no? Un camino. Matar a los puñeteros piratas, tío. ¿Qué es esto que hay aquí? Cocodrilos. Banderas azules, puede ser malaca. Una universidad. Es una universidad, pero... Nada más. Vale. Voy a dejar por aquí un hombre. Por si acaso, no sé. A lo mejor es un objetivo. De alguna quest. Puede ser, ¿no? Puede ser. En plan, ve a la universidad. O a nuestro templo en mitad de la jungla. Para recibir no sé qué y no sé cuántos. Es que me lo creo. Porque el Age es muy de esas movidas. El Age y, bueno. En general, la comunidad del Age somos muy de esas movidas. Oye, al Reino de Tondo le queda un campamento maderero. O sea, su edificio, su imperio, se ha reducido a un campamento maderero. Por favor, eh. Es gravísimo. Aquí más tierra. La cual está enfadada con nosotros. Nos atacan. Espera, espera. Espera. Vamos a hacer un guardado. Nos atacan, tío. Que yo vengo en son de paz. Necesitamos tu ayuda. Perdimos nuestra librería en la jungla de Indochina. Si la encuentras, compartiremos conocimiento con vosotros. Vale. Vale. Vale, hay que matar a los elefantes y a estos animalitos que hay por aquí. Creo. No sé si a todos, pero... Ostras, tú. Es que aquí hay más cocodrilos. Vale, sí. Sí, no, no. Hay que matar a los bichos. Hay que pasar de edad echando lecher ya. Y mandar a estos campesinos a otra zona. Pasar de edad, mira, imperial. Vamos a ver. Subiros al barco, amigos. Me los voy a llevar aquí. Y bueno, si esta gente se les pudiera derrotar, pues estaría genial, la verdad. Es que no tienen más edificios. Es que los he derrotado a todos. Hay que matar también a los elefantes, entiendo, ¿no? Pues solo a los cocodrilos. Ahora veremos. Es que estos objetivos secundarios son importantes, tío. El de los chinos sería la caña poder hacerlo, pero... ¿Qué pasa? ¿Tiene por aquí más edificios o alguna cosa así? El reino de tondo, quiero decir. Porque ya... Me creo cualquier cosa, tío. Rinocerontes. Rinocerontes. Un oso. Buah, qué mogollón de selva. Esta podría ser... Podría ser talada. Claro. Es más. Vosotros sí, aquí. Muy guay. Ahora vais a poner un centro urbano y lo que queráis. Es más, vais a construirlo. Imperial. Imperial. Me digas que no tengo galeones artillados. Ah, química. Química en la universidad. Pues... Hay que sacar la universidad esta, sea como sea. De grado. Ahora. A ellos. Voy. De grado. Vamos a matar también a los elefantes, rinocerontes y demás. De grado. Voy. Aquí hay más cocodrilos. Santiago. Guerra. Ahora. Ahora, voy. Ahora. Nuestros maestros estudiarán tecnologías para ti. Ahora. De grado. De gratis. De freeze. Dime que sí, my boy. Dime que me las deis de gratis. De gratis. Sacerdotes como los de Leitch 1. Qué guay. Si me las dan de gratis, hemos triunfado. Y ya si derrotamos al reino de Tondo para que nos vieran los barcos. Sí, a la hostia. Eso sería ya la hostia, tío. ¿Ya somos aliados de Malacca? Sí. Somos aliados suyos. Fantástico. Eso está muy bien. Ya no nos atacan por ahí barcos y cosas. Hay menos peligro. Menos movida. Y bueno, esta selva la voy a talar entera si podemos. Y si podemos hacer hueco para un centro urbano y poner un centro urbano... Triunfamos. Triunfamos. Había quitado la herrería para poner el castillo allí. Así que voy a volver a poner la herrería. Para poner el centro urbano. No, era para poner el castillo. No sé si he dicho centro urbano o he dicho castillo. Bueno. Necesitamos la pólvora, tío. Ahora el tema es la pólvora. Presta. Mande. Voy. Que necesitamos eso. Pólvora. Vamos a pescar aquí, en estas aguas, que hay poco peligro. Murcas, mercantes, malayas. Mira. La química. Ahí está. Nos te lo van dando, tío. Progresivamente. Construir. Fantástico. Ahora, con la química. Galeón artillado. Ahora, con la química, pues galeón artillado. Ja, ja. Ahora es cuando las cosas se ponen... Sirius Business. Ahora es cuando la cosa se pone calentita, amigos. Vale. Vale. Que si le encontramos las reliquias a Malacca... A ver. Encuentra... Encuentra y consigue las cuatro reliquias... En los monasterios de Malacca... Y los piratas dejarán de sacar barcos. Es muy tocho eso. Es muy guay, pero encontrar las reliquias tú me dirás. No es difícil ni nada encontrar las cuatro reliquias en el mapa. Porque no es pequeño el mapa. Necesitamos comida para eso. Para lo del galeón. Construir. 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 Bueno, el de la madera aquí se va a volver loco a talar. Oye, no me tienen que tirar la maravilla, ¿no? No. Digo, tiene que ser un objetivo principal. No. Vale. Pues ahora la movida es sacarlos... Conseguir una flota. Y partir cabezas. Bueno, muchachos. Pues vamos a ver. Vamos a ir a por la maravilla de la isla de Celebes. Vale. Tengo por aquí un trabuco. Tengo por aquí un trabuco. Os voy a enseñar. Os voy a enseñar la movida esta. He construido un castillo aquí, una torre y demás. Para que esta gente pueda talar en paz. Pero el caso es que este puerto de los piratas, los puertos de los piratas tienen 9800 puntos de resistencia. Y estas torres tienen 10.000 puntos de resistencia. Lleva este trabuco aquí 5 minutos disparándole a una torre para tirarla. ¿Qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Amigo, que hiciste este mod. Eres un... O sea... No hagas eso. Además, he desarrollado el galeón artillado para nada. Para nada. Porque me has dejado, amigo que has desarrollado el mod, o amigos que habéis dejado el mod, habéis dejado la capacidad de desarrollar el galeón, pero luego no puedo sacar galeones. Así que veo que sois unos grandes de España. Y que... Vais un poco a joder. No por nada, sino por el joder. Si no me vais a dejar sacar galeones con los españoles, decídmelo. Oye, no vas a poder sacar galeones. Un poco cabrones, si os soy sincero. Vale, hay que tirar esto. Para que se líen las tormentas sobre Brunei. A ver qué supone lo de las tormentas. Que sacaran menos barcos, quizás. Puede ser que saquen menos barcos. Sería ya algo fantástico el que dejaran de sacar tanto barco. De otras maneras, se han parado bastante. Se nota que se están quedando sin madera. Porque tengo yo el control de las selvas aquí. Y ya si pudiéramos sacar aquí un centro urbano. Que no nos debe quedar... O sea, necesitamos un poco más de espacio, pero no mucho más. Al tener más espacio, sacamos un centro urbano y ponemos aquí economía. Uf. Vaya, todas las torres de bombardeo de la ciudad. Menos las que están aquí dentro. Vaya. Presto. Y ahora nos aparecen 800 barcos aquí, casualmente, a atacarnos a los trabucos. Está todo bastante preparado, como podéis ver. En el escenario. Cosa que no me gusta, porque me parece que la IA está demasiado dotada. Sabéis, me recuerda un poco a la IA de Forgotten, tío. En ese sentido. IA de esta que es como muy marronera, como con muy mala leche y tal. Pues ese rollo, tío. Es un poco eso. Tenemos todas las mejores de la universidad. También hay que decirlo, porque nos las han dado nuestros amigos de Malacca. ¿Puedes construirme un centro urbano? Mira, sí. Fantástico. Y empezamos a sacar aquí gente para sacar comida, para sacar de todo, ¿sabéis? Lo único que no hay mina de oro. Que debe haber por alguna otra parte del mapa, ¿sabéis? Debe haber mina. Vamos, raro sería que no hubieran puesto más. Y vale, para ir a atacar a esta gente, pues vamos a tener que sacar bastantes conquistadores y demás. Y entrar aquí con unos trabucos para tirar el castillo. Tiramos el castillo y ya pues es de otra manera. Pues aquí sigue sacando barcos este señor y los piratas como si no hubiera mañana, ¿eh? Puros piratas con sus puertos de 10.000 puntos de vida. Qué loco el tema, tío. Se les va de las manos a los modeadores a veces el tema. Fijaos esta torre. ¿Cuánto tiempo llevo pegándole a la torre? Y la resistencia que tiene, ¿eh? Es un trabuco, ¿eh? Es un trabuco. Imagínate venir a tirar estos puertos. No le quito ni 100, tío. Le quito como 40. Imagínate venir a tirar esos puertos con infantería o lo que sea. Imposible, tío. Absolutamente imposible. Bueno, ahora de aquí podemos sacar un mogollón de aldeanos. Que se pongan a cazar, que aquí hay elefantes y cosas. Ciervos y algo de caza. Y esto ya es otro rollo. Y la estrategia es sacar 800 conquistadores. Sacar 900 conquistadores que entren aquí. Aquí, perdón. Y tiren el contrabuco si tiran ese castillo. Esa es la clave. No, talar, no. Cazar, cazar. Eso. Cazar, cazar. Vale, voy a esperar que se reúnan varios aldeanos para atacar al elefante. Pero también os digo, ¿eh? Esta misión durilla, ¿eh? Durilla. Esta misión difícil tiene que ser terrorífica, tío. Terrorífica. Yo estoy jugando en estándar y ya me está pareciendo bastante puñetera. Así que no me quiero imaginar. No me quiero imaginar en dificultades más altas. Tiene que ser bastante jodida. Si no te eliminan en nada y menos con los barcos. Poco le faltará. Oye, lo de los galeones artillados me ha parecido una jugarreta terrorífica, tío. Parece una falta de respeto al jugador terrible, tío. Te pongo a jugar. O sea, es que es un poco estúpido, tío. Te pongo a jugar con los españoles. Que su unidad guapa, tío. Son los galeones y tal. Además de los conquistadores, por supuesto. Y te quito los galeones, tío. Muy ruin, tío. Muy ruin. Muy ruin el tema. Pero bueno. No sé por qué lo han hecho realmente. Porque es una misión naval. Entonces lo suyo sería que te dieran los galeones. Sería lo guapo, ¿sabéis? Es lo que haría guapa la misión. Pero al quitarte los galeones como que le quitas mucha salsa, bajo mi punto de vista. Porque ellos utilizan galeones. Ellos vienen con galeones. He mejorado los brulotes, como podéis ver. Y hacen bastante polvo, claro, evidentemente. Pero veis, ellos vienen con galeones artillados. Con bastantes galeones artillados, además. Lo que no entiendo es cómo les puede quedar madera todavía. No sé cuánta madera habrá en su isla, tío. Pero es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Vale, el elefante se ha quedado bugueado. Suerte la nuestra. Pero bueno, ya tenemos una economía más estable. Eso está fantástico. Aquí no queda apenas oro, ¿no? No. El tema del oro va a ser un problemilla. Va a ser un problemilla. Aquí podríamos sacar un puerto. Aquí podríamos sacar un puerto. Para viajar por aquí, en alguna de estas islas, puede ser que haya oro. Me da a mí la sensación. Igual puedo estar equivocado. Puede ser que haya algo de oro por allí. Así que vamos a echar un vistazo. Vale, mandar unos conquistadores a echar un ojo allí. Y el trabuco. Bueno, aquí hay un puerto. Hay un puerto pirata, ¿sabéis? Así que los piratas, la movida va a ser tirar ese puerto. Que va a ser como un buen rato ahí tirándole al puerto. Vale, no sé cómo siguen teniendo recursos, tío. Tendrán muchísimo comercio montado, Brunei. Porque si no, no es normal que mantengan el nivel productivo de unidades que tienen. ¿Veis? No puede sacar galones artillados, tío. Mucha locura, bajo mi punto de vista. Es muy cabrón. Mira, otro puerto. Mira cómo te sana el monje. Otro puerto de los piratas. Vamos a derribarlo. Oye, derribarlo no nos cuesta nada, ¿sabéis? Solo un buen rato aquí disparándole a la torre. Ahí vengo y disparo y disparo y disparo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero por aquí sí que me gustaría echar un ojo a ver si hay algún tipo de mina, piedra, oro... Me da lo mismo. Pero algo. Exploraría más. Aquí hay más islas y más cosas, tío. Pero es que... Este barco no es mío. Y yo en plan... Ve a explorar. No somos tus soldados. Y yo, vale, vale. Aquí hay una reliquia, tío. Mira qué escondida está detrás de unos barriles ahí. No me había fijado, tío, que estaba ahí. Vamos a construir una iglesia y la vamos a meter ahí. Vale. Bueno, la economía ya la tenemos más estable, eso sí. Y ellos se están quedando sin recursos porque me mandan menos tropas. O sea, se nota que se están quedando sin tanto recursos, sin tanta movida. Porque han cesado el nivel productivo, sabéis, de unidades, barcos y demás. Así que me imagino que se estarán quedando sin recursos. No me extraña, tío. Ya iba siendo hora, ¿entendéis? Ya iba siendo hora. También os digo, me molesta un poco que le tiras los puertos a los piratas y no te dan ningún tipo de recurso, ni te dan nada, tío. Simplemente que los quitas del mapa los puertos y ya está. Pero molaría que te hicieran un tributo. En plan, yo qué sé. 300 de oro por tirar un puerto o alguna cosa así. Estaría muy bien. Pero nada, nada. No nos dan de nada, tío. ¿Sí? Degrado. Vale. Habrá que sacar otro lanzapiedras. Otro trabuco, amigos. Voy a vender madera. Porque resulta que el recurso raro de la partida era la madera y ya lo ha dejado de ser. Vaya, hombre. Han venido con galeones aquí a joder, tío. Ay, Dios. Qué pesaditos sois. Sois muy pesaditos. Voy a poner aquí un señor a reconstruir las cosas. Que me lo recomienda. Me recomienda explícitamente que no lo haga el de la partida. Pero yo lo voy a hacer. Porque quiero. Necesito reconstruir este castillo. Bueno, no paren de atacármelo. Bueno, chavales. Pues vamos a ver si somos capaces de machacar a Brunei de una vez por todas. Creo que llevo un buen ejército. He juntado un buen ejército. Estoy jugando esto varios días después del día que empecé a grabar la campaña de Legazpi y demás. Porque necesitaba un descanso psicológico de los daños que me han causado en la cabeza a esta misión. Porque telita. Telita, ¿eh? No es para nada una misión sencilla. Y esto en difícil tiene que ser... ¡Dios, tío! Esto en difícil como tiene que ser. A ver. Que yo tampoco es que sea el mayor especialista en el Age ni nada. ¿Sabéis? Es un juego que me gusta y que disfruto jugando y demás. Pero... ¡Dios! ¡Dios santísimo! O sea, madre mía. La misión de Legazpi, ¿sabéis? Así que bueno, vamos a ver que... Vamos a ver si somos capaces de desembarcar en la playa. He destruido los puertos, como podéis ver. A ver si somos capaces de desembarcar en la playa. Con todos los conquistadores, piqueros. Y llevo algunos aldeanos para poner unos cuarteles aquí para sacar más piqueros. Poner los lanzapiedras y atacar el castillo de Cotabatú. Que es lo que te... Es la condición de victoria. ¿Vale? Así que vamos a ver. Vale, somos 9.000. Somos 9.000. Deberíamos poder destruir aquello. Vale, vosotros... ¡Agora, de grado! Pues venga, ponedme aquí unos cuarteles... Que vais a sacar piqueros a tope. ¿Por qué los piqueros? Por los elefantes, tío. ¿Cómo puede ser que tengan... Un barco... Un galeón artillado ahí dentro, tío? Eso es una ilegalidad, mi hermano. Eso es una ilegalidad, bro. Y esto es una barbaridad de batalla, por otra parte. Tremendo. ¡Vamos! ¡Venga! Casi, casi lo tenemos. ¡Vamos! ¿Ya? Ya cae. Cae el castillo, cae el castillo. Cae el castillo. El sultán ha huido. Pero hemos tenido... Hemos conseguido el control del rico sultanato. La victoria es nuestra. Adiós, esta misión, tío. Adiós. Había cogido unas minas aquí, ¿vale? Que las había encontrado por fin. Pero, como podéis ver, nada fácil encontrarlas. Todas estas islas estaban plagadas de puertos piratas. Los puertos piratas, por supuesto. Con 9.000 de vida y las torres con 10.000. La resistencia del copón. Aquí había algunas amazanas. Que no he ido a cogerlas. Porque, bueno. Tampoco es que aportaran mucho. Son unidades de tierra, de infantería. Que en este mapa tampoco es que aporten mucho. La dificultad de este mapa, sin duda alguna. Es que no puedes sacar tus propios galeones artillados. Entonces tienes que depender de los que te dan los mercaderes chinos, ¿vale? Los mercaderes chinos en determinado momento además te dan barcos bote dragón, ¿vale? Pero, como podéis ver, cuando ya has utilizado muchos, muchos, dejan de darte. Me explico. Llega un momento que dicen se finí y se finí. Entonces, ojito, ¿eh? Telita con esta misión. Telita. Listo. Hemos terminado, chicos. Madre mía, tío. Madre mía. Me parece bestial. 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 Sin más, chicos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por haberme acompañado otro día más en una de mis aventuras en Age of Empires. Pidiros humildemente que me dejéis un buen like si os ha gustado el vídeo. Dislike si no os gustó. Y suscribiros al canal porque así no os perderéis ningún vídeo. Ya sea de Age of Empires o de cualquier otra serie. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta el próximo. ¡Chao! ¡Chao!